...crítico porque casi que no hay revancha no tienen la posibilidad del esquí que el tiempo sigue corriendo y el desánimo puede alterar justamente la acción que requiere una concentración y este hombre... Te dije que Maclemore era tremendo No hay ningún problema Ay, ay, ay Este señor tiene la potencia Farns Leila Ay, ay, ay Ay, ay Marry, por favor Si, ahí va a abrir otro que la cómoda seguramente Damien Fuera, señoras y señores